Ciudad Madero, Tamaulipas, una mujer de 75 años de edad sin vida y dos gravemente heridos fue el saldo de una carambola registrada el día de ayer, martes, en el crucero de las calles Francisco Sarabia y Ramos Arizpe en la colonia primero de mayo en Ciudad Madero. Hecho al que acudieron elementos de tránsito, agentes del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja, estos fueron los que atendieron a las personas heridas en el lugar y confirmaron que la señora de la tercera edad ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el Sol de Tampico la fatal carambola la protagonizó un taxi, una camioneta y un automóvil de reciente modelo. Elementos de tránsito El accidente se originó cuando el taxi circulaba por la calle Ramos Arizpe, rumbo a la calle Haití cuando en el cruce fue colisionado en el costado por un Volkswagen Jetta color gris que se desplazaba por la Sarabia hacia la zona centro de Madero y fue así como el taxi fue proyectado contra una camioneta Sonoma GMC color guinda, para terminar sobre la banqueta e impactándose contra un poste de Telmex. La mujer que falleció era pasajera del taxi la cual quedó sin vida en el interior del vehículo, las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona, en esta nota, fatal muere mujer carambola ciudad Madero. La mujer que falleció